Amigos televidentes, comenzamos una nueva semana de informaciones a través de TV Noticias Regional. Y partimos en el ámbito deportivo con el mega evento que por estos días se desarrolla en la comuna de Ancud. Hablamos del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur a nivel de selecciones. Con la presencia de los 15 equipos participantes, provenientes de Arica, Iquica, Antofagasta, Huasco, Los Vilos, Algarrobo, Santiago, Peu, Morromerar, Lota, Temuco, Los Lagos, Castro, Coyhaique y Puerto Natales, acompañados del anfitrión Ancud, se desarrolló la ceremonia de inauguración del 50º Campeonato Nacional de Fútbol Amateur de Selecciones Adultas, certamen deportivo que por primera vez tiene como sede a la comuna de Ancud. La apertura del torneo contó con un estadio lleno de fanáticos del deporte rey, quienes llegaron hasta el estadio Joel Fritz para apoyar y presenciar el arranque del campeonato, el cual estuvo amenizado por la presentación de conjuntos folclóricos y la interpretación del himno nacional a cargo de la cantante Susana Saez. La actividad fue encabezada por el alcalde de la comuna, Carlos Gómez, quien junto al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, dieron la bienvenida a cada una de las delegaciones. En su intervención, el jefe comunal tuvo palabras de agradecimiento a quienes han trabajado de manera incansable para poder realizar dicho campeonato. Este es un campeonato que nos fue comprometido por esta gestión, que el compromiso fue de la gestión anterior, de dirigentes anteriores, pero tenemos que comenzar a entendernos y a comprender de que para que las comunidades, las comunas, el país, las regiones avancen, necesitamos de que haya continuidad, necesitamos de que quienes le toquen asumir un compromiso lo puedan hacer con responsabilidad. La invitación está hecha, solamente venir, ya vamos a tener partido todos los días y esperamos ver esta galería así repleta como la tenemos el día de hoy. En tanto, el timonel del fútbol amateur nacional, Justo Álvarez, dio a conocer sus expectativas en torno a este torneo. Bueno, agradecerle nuevamente la gentileza que han tenido los medios de comunicación hacia este campeonato y hacia la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile. Y como usted ve, hoy día el estadio está bonito, hermoso, repleto de gente y esperemos que esta sea la constante en todo este campeonato.